Hola guerreros y guerreras, el día de hoy vamos a hablar y aclarar un poco de cosas del por qué el canal no está activo Este video ya lo voy grabando realmente como 7 o 8 veces, ya estoy cansadísimo de grabar lo mismo Pero bueno, no importa, sinceramente vamos a grabarlo Número 1, el canal no está activo, ¿por qué? Porque quiero grabarles contenido de calidad, sinceramente quiero grabarles contenido de calidad Pero eso significa que vamos a grabar más seguido Pero la edición y la carga de los videos van a demorar demasiado, realmente que sí ¿Por qué? Porque vamos a subir contenido de calidad sacrificando la cantidad de videos en el canal, sinceramente que sí Ese es uno de los puntos del por qué Punto número 2, estoy volviendo a grabar mi guitarra otra vez, sinceramente que sí Y los resultados de la guitarra me están gustando muchísimo Y realmente que la técnica en la guitarra está muy buena y me estoy esforzando bastante Para poder tocar la guitarra no tan profesional pero para poderme defender en el instrumento Ese es lo que estamos trabajando ahora Y número 3, mis amigos de jóvenes de Bolas de Cana Otra vez nos hemos reunido y otra vez estoy yendo a la comunidad Los sábados y los días de semana también Vamos, o sea, nos reunimos de vez en cuando los días de semana Y eso es algo que me gusta muchísimo Y realmente chicos, que también es algo que me gusta bastante el resultado de grabar estos videoblogs con la cámara trasera ¿Por qué? Porque simplemente no prendo la lámpara Es algo más práctico para mí grabar con la cámara trasera Pero realmente chicos, que hay veces que tengo que jugármela Hay veces que tengo que grabar los videos Y realmente que es algo que me está gustando bastante Pero como les digo, tengo que jugármela Porque hay veces que simplemente graba de aquí para abajo No se ven ni mis ojos, ni mi cabeza O sea, no se ve mi cabeza completa Y tengo que estar subiendo el trípode Porque el trípode es dos en uno O sea, es selfie stick y trípode Y realmente chicos, que tengo que estar subiendo el trípode Tengo que volver a grabar Hay veces que ya se ve todo Pero el ruido, este, todavía se escucha bastante Pero con los micrófonos, con estos micrófonos Y con la cancelación de ruido de CapCut en la computadora Reduzco bastante el sonido Y realmente como le... No se si ustedes se dieron cuenta que en el vlog anterior Donde estamos probando el cooler de la computadora Donde estamos probando los micrófonos Se escucha un llanto de bebé Y eso me ha dejado pensando Realmente que sí Y ahí tengo el editable en la computadora El video ya se subió Y ustedes ya se escucharon esa cosa Y ahí tengo el editable Y cada vez que escucho eso me digo Ok, ok, es eso Porque realmente no sé qué es Pero bueno, pero bueno Realmente chicos Que el canal va a estar, este... Activo, sí, otra vez Pero de vez en cuando No todos los días Como el principio Porque el principio me clavé tanto subiendo contenido Y realmente chicos Que esa clavada que me di en el canal Realmente que hizo que los videos y el canal Tengan... Ya estamos pocos a llegar a los 1400 usuarios en YouTube Y realmente chicos Que ya nos vamos por los 800 seguidores en TikTok Eso muchísimas gracias Realmente que estamos recuperando este Facebook A subir el contenido Los resultados en Facebook Y en TikTok Y en YouTube Son buenos Pero me voy a esforzar un poquito más Para que los videos tengan más calidad Es por eso que los dos videos anteriores Tienen, este... Tomas distintas Para darle más fluidez a los videos Este video no Porque realmente Una No hay producto para probar No hay, este... Un tema en específico Simplemente quise sentarme aquí Hablar con ustedes O hablar a la cámara Y nada más Y realmente que simplemente Este videoblog va a tener Esta, este... Cámara estática Y nada más Realmente que sí Pero realmente chicos Que me emociona muchísimo Que si aprendo a tocar la guitarra Este... De manera, este... No tan profesional Pero me defendería en el instrumento Ya podría, este... Pensar en... Este... Poner música O sea, componer música Para los videos O sea, ya sería la música Y los videos ya serían míos Realmente sí Eso me emociona bastante Y realmente chicos Que los videos del anime De películas De actores Y de muchísimas cosas más Relacionadas A la industria del cine Van a volver Pero no ahora Realmente que sí Y vamos a probar Vamos a ver Si es que el micrófono Está grabando Sí, sí está grabando El audio Gracias a Dios Sí se está grabando Y realmente chicos Que a lo que En los micrófonos El audio es muy bueno Realmente que sí Me está gustando Bastante el resultado De todo esto Y realmente Que muchísimas gracias También, este... Por, este... Esperar tanto el contenido Y realmente chicos Que vamos a ver Qué es lo que sucede Realmente que sí Y bueno Sinceramente Que grabar Con la cámara trasera Me gusta más El resultado De grabar Con la cámara delantera Pero el resultado De la cámara trasera Es muy bueno También Por, como ya les dije O sea Es muy práctico Grabar con la cámara Con la cámara trasera Pero por motivos De que tengo que estar grabando Tengo que estar probando Tuve que sacar la lámpara El sacar la guía Con el prender Este la lámpara Y realmente Que se hizo un caos Pero realmente chicos Que estoy Este... Y estoy rogando Que en plena grabación De este bonito video No se apague El celular Porque tiene poquita batería Realmente que falla Y bueno Guerreros y guerreras Muchísimas gracias Por, este... Por estar aquí siempre Muchísimas gracias Por, este... Dejar sus comentarios Y realmente que es algo Que los mantendré informados De cómo va Esto de la prueba Porque estoy haciendo la prueba De que para que El internet Me dure un mes completo Eh... También, este... Estoy pregando mi guitarra Mis amigos De la comunidad Nos estamos reuniendo otra vez Y estoy repitiendo esto Porque simplemente Esto es ese... Un pequeño Pecapitulemos De este bonito video Realmente que sí Pero bueno Bye Gracias